La semana pasada surgieron muchas preguntas acerca del tema de los frenos transparentes y por eso decidimos en esta ocasión continuar con este tema, porque estamos seguros que de alguna manera, como es lo más nuevo, usted quiere saber. Y por eso saludo con mucho gusto al experto. Nos acompaña en esta mañana el doctor Ernesto Prida de A Plus Smiles. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Doctor, qué bueno que está con nosotros. Gracias por invitarme. Pues a ver, cuéntenos, porque la gente se quedó con algunas preguntas todavía. Acerca de estos frenos, y primero que nada me gustaría que nos explicara un poco en por qué usted lo ha incorporado como algo novedoso y como algo realmente reciente, ¿no? Exacto. Me alegro mucho que hayas mencionado la palabra novedoso, porque resulta que quería agregar a la semana pasada más detalles desde el punto de vista tecnológico que este nuevo sistema de ortodoncia tiene. No solo desde el punto de vista que es cosmético, son transparentes, se ajustan al color y a la sombra que producen los dientes, pero aparte de eso, el que realmente mantiene los frenos en su lugar y los ajusta, es un cable que se ajusta a la temperatura del cuerpo y retiene la memoria original y hace que los dientes se muevan en esa dirección. Entonces, es un sistema novedoso que no lo hay. Los demás sistemas se mueven a través de la presión original que se le pone al cable por ajustes que se le hacen, pero este realmente es un sistema novedoso. Depende de la temperatura del cable y el cable hace que se muevan los dientes. Muy bien, ahora yo sí quiero que nos diga, porque sabemos que es algo nuevo, que es prácticamente lo más nuevo aquí en el Valle sobre todo, pero sí queremos que nos diga, me hablaba de que, por ejemplo, un procedimiento para una dentadura regularmente puede variar, pero el promedio es de cuatro meses. Estamos acostumbrados a que vemos procedimientos de frenos dentales que duran, o sea, hasta años, dos años, incluso personas con los frenos y que no ven un resultado ni siquiera tan estético, tan cosmético, ¿no? Pero sí me gustaría que nos dijera, por ejemplo, qué es lo que hace esa diferencia o qué es lo que logra que se entran poco tiempo, la tecnología que tienen los frenos o la experiencia del doctor. Yo diría que es una combinación de los dos, pero esta tecnología realmente te ayuda mucho, porque la mayoría de las fuerzas que usan la ortodoncia convencional es alrededor de 100, 120 gramos de presión o de fuerza que se le ponen a los dientes. Los dientes, estudios que se han hecho, erupcionan o se mueven a través del hueso por nada más que 20 gramos de presión. Entonces, con los 20 gramos de presión hemos hecho un cable que ajuste y que no se pase de los 20 gramos, que es lo que hace que los dientes se muevan de una manera suave, sin causar dolor y resulta que se pone más efectivo el movimiento. Sí, claro, ahí tenemos algunas imágenes de algunas dentaduras y de cómo el efecto, me comentaba que incluso cuando hay separaciones y tantas cosas con los frenos se puede solucionar, pero también me gustaría que nos hablara un poco acerca de este tema que yo creo que a todos nos da un poquito de miedo y así como que hace escalofríos, cuando hablamos acerca del dolor. Cuando se aplican los frenos hay dolor, ¿qué es lo que siente una persona cuando se pone, por ejemplo, ese tipo de frenos dentales? Resulta que la ortodoncia convencional pone mucha fuerza en los dientes. Entonces, ¿qué pasa? Las primeras semanas durante los ajustes, porque los ortodoncistas hacen que los pacientes vengan todos los meses, entonces cada mes se les hace un ajuste. Entonces, las dos primeras semanas de ese mes, de ese intervalo de tiempo, el paciente está sufriendo de dolor. ¿Por qué? Porque la presión inicialmente es muy fuerte, se produce un proceso como de necrosis en el hueso y entonces el diente es que se puede mover. En el sistema que yo estoy usando, es un sistema completamente diferente. Usa una quinta o una sexta cantidad de la fuerza original que hace la ortodoncia convencional, es la misma fuerza que hace que los dientes erupcionen y no se siente dolor y el diente se mueve mucho más rápido. Y yo siempre he tenido una pregunta, digo, no sé si usted que me ve en casa también se la ha hecho alguna vez, pero yo nada más de ver los frenos regulares, los que son así de metal o que se ven así metálicos, me imagino que cuando está frío y que uno está sonriendo, pues se enfrían los fierritos, ¿no? Y de pronto como que son algo incómodos, la comida también se queda ahí por mucho tiempo, he visto gente que batalla tanto para limpiarse los dientes, ¿qué me dice al respecto con estos frenos? Tienes toda la razón. No, obviamente cuando es metal, la transferencia de calor ocurre mucho más rápido. Cuando es de cerámica, como los que estamos implementando en nuestra oficina y quizás otros doctores también, la transferencia de calor es mucho menos rápida, entonces los dientes son capaces de mantener, sobre todo aquellas personas que respiran por la boca, hay una transferencia de calor ahí muy rápido, los dientes se enfrían al pasar cuando tienes los frenos de metal. La otra cosa que tienen, la otra propiedad que tienen los frenos de cerámica, que son cristalinos como los de nosotros, es que no tienen un efecto galvánico como los frenos de metal, que hacen que las comidas ácidas se les pegue. ¡Ay no! Exacto, actúan neutralmente bien feo y difícil de mantener limpio. ¡Guau! No, pues le agradezco mucho por esta información, pero doctor, sí me gustaría que la gente tuviera la oportunidad de tomar nota del número telefónico. Usted siempre dice algo que a mí me gusta mucho y que yo sí quiero recalcar, que la gente cuando ve, por ejemplo, aquí a un médico, se tiene que dar la tarea, no solamente de escucharlo, sino que también investigar un poco acerca de su trabajo, de lo que ha hecho, tomar diferentes opciones y elegir realmente con quien siente esa confianza. Y la verdad yo no es por nada, pero cada vez que usted nos acompaña me inspira mucha confianza porque explica tan bien a la gente. Gracias María, te lo agradezco. Yo creo que el poder de decisión está en cuán informado usted es y cuando uno sabe mejor, actúa mejor y toma mejores decisiones. Muy bien, bueno, pues entonces ya lo sabe, tenemos un número telefónico en pantalla una vez más para que usted pueda comunicarse. Este es el 956-627-3446, A Plus Smiles, para que usted sonría espectacular, ¿no? Y la sonrisa esté impecable. Me gustan mucho esos frenos, doctor, vamos a ver qué hacemos posteriormente, porque pues que si casi no se ven, aparte, o sea, aparte estético. Casi no se ven. Casi no se ven. Muy bien, pues le agradezco mucho por acompañarnos hoy. Gracias. Le esperamos pronto, nos vemos pronto. Gracias. Esto no le cambia porque aún hay más. Tenemos, hablando acerca de novia, si está camino al altar, tenemos una entrevista que le puede interesar. Gracias. Gracias.